La verdad es que no sé por dónde empezar. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista. Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic? Solo accedí a ir porque no podía dejar de sospechar que a Sue le atraía uno de los directores. Bueno, hoy lo hemos hecho bien. Tú, tú has estado increíble. Por supuesto que no me hacía mucha gracia que pasara todo el día con él. Esta mañana he visto a Sue, ¿sabes? Pensé, mira qué carameladitos están esos dos. Hasta que me di cuenta de que era tu mujer. Desde que he llegado al Festival, mi mente no para de jugarme malas pasadas. Ahora estoy empezando a cuestionármelo todo. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? Resulta que Philip es buenísimo tocando los bongos. ¿No es emocionante? Casi tanto como la llegada de Neil Armstrong a la luna. ¿Estás sometido a estrés? Mi matrimonio se está yendo a pique. Puedo serle sincera, mi matrimonio me está provocando dolor. Pensaba que estarías todo el día afuera. Siento mucho todo esto, lo siento. ¿Y tú quién eres? ¿Sólo un amigo? Con Philip vuelvo a sentirme mujer, llena de pasión y lujuria. Creo que ya están todas las cartas sobre la mesa. ¿Y cuántas cartas tienes? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más? La respuesta no es siempre la que queremos oír. Mi psiquiatra dice que me gustan las mujeres que pueden hacerme daño. ¿Te has acostado con Philip? Nunca. Menos una vez. Bueno, dos. Ha sido una experiencia muy reveladora. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre mi vida y veo que he tomado muchas decisiones erróneas. Bueno, ¿tiene algo que decirme después de todo lo que le he contado?